En My Cosmetic Surgery hay solución para todo. ¿Te cuelga la piel del abdomen? ¿Puedes hacerte un Tommy Talk? ¿Te sobra la grasa? Eso aquí no es un problema. ¿Te haces una lipo y aumentas tus glúteos con la grasa extraída? ¿Quieren aumentar sus senos? Bueno, no sé ustedes, pero yo creo que lo necesito. ¿Puedes hacerlo con implantes de gel o de agua salina? ¿Quieres lucir un rostro rejuvenecido? ¿Quieres tener la opción de los rellenos faciales para eliminar las líneas de expresión? Tienes que parar ya de buscar en los lugares equivocados. Y ven al sitio que sí puede proporcionarte felicidad y belleza. Llama ya al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue.